Así que vamos a disfrutar la presencia de Ana Lago. En Vilo, el 14600 de Elsa García, el 1375 de Alexa Moreno, y también el 12865 de Sandra García, porque aquí puede ser una diferencia Ana Lago. A parte del equipo del Regio Club, aparte de Junwene Hernández, Montserrat también Hernández, Jimena Mesco y Fernanda Martínez en este club. Ellas dos participaron, Elsa García y Ana Lago, por la plaza hacia Londres 2012. En el Preolímpico. ¡Gracias!